todo lo que no midamos no lo podemos evaluar y en los ranchos tenemos muchísimas cosas que es bueno siempre lo estemos midiendo para que muchas cosas las vas a poder evaluar al mes al año a los cinco años a los diez años lo que sea pero tener el récord de todas las cosas es bien importante porque luego por vendernos algo algún producto o alguna idea algún proyecto pues nos avientan medidas de otros lugares o algunas veces nos avientan algunas mentiras entonces si tú tienes medido qué temperaturas ha tenido tu rancho cuánta lluvia le ha caído además cuánta pastura produces lo más importante bueno no más importante todo es importante tus animales cuántos animales tienes de qué edad cada cuánto te están perdiendo las vacas sus días abiertos sus días de intervalo entre parto cuánto están ganando de peso cuánto están produciendo de leche todo lo que puedas medir hazlo mídelo es la única manera que vas a saber si vas para adelante si estás estancado o si vas para atrás es muy amplio todo lo que utilizamos todo lo que trabajamos en los ranchos y fácilmente cometemos errores por no tener esas medidas entonces yo sí te recomiendo que busques la información cómo poder medir cada cosa para que puedas trabajar de la mejor manera te pueden decir es que ya está viviendo menos bueno tal vez allá pero aquí he estado midiendo y me está viviendo igual un poquito más la temperatura todo todo lo que te comenté velo midiendo y muchas cosas que no me acuerde o que yo no sepa que no estoy midiendo en el rancho de seguro pero si es bien importante mídelo y evalúalo mídelo y evaluar todo todo para que tú puedas hacer tu rancho cada vez más productivo sepas qué raza utilizar sepas qué pastura utilizar cómo te está funcionando la que tienes muchas veces queremos mejorar metiendo otra raza metiendo otro pasto metiendo otra alimentación pero muchas veces la que tienes está funcionando de maravilla pero como no mides no no sabes cómo estás así que recuerda tenemos que seguir avanzando para adelante la única manera de saberlo es midiendo y no lo olvides que la leche es la leche entonces la Merry Sequence Gracias por ver el video.